Mi nombre es Raúl Fornet Betancourt, yo soy nacido en Cuba, estudié filosofía, sociología y lingüística en España, en Francia, luego me fui a Alemania, donde hice el doctorado y lo que allí en Alemania se llama la habilitación para ser profesor y soy profesor de filosofía y en los últimos tiempos he desarrollado lo que nosotros llamamos la filosofía intercultural, que es como un movimiento internacional de renovación y de transformación de la filosofía a partir de las culturas sapienciales, no académicas o excluidas de la academia filosófica. El Instituto ISIS es un instituto alternativo para universitario que tiene su finalidad central en la cooperación intercultural internacional apoyando procesos de corrección y de lucha contra la exclusión epistemológica y social. Nosotros unimos las luchas sociales, el apoyo a las luchas sociales con la lucha por una nueva constelación, una nueva, un nuevo horizonte epistemológico que permita romper el totalitarismo hegemónico de la epistemología del sistema capitalista. Creemos que hay una epistemología que se dice científica, pero que está al servicio y domesticada y producida por los intereses del sistema del dinero, del sistema capital, y que eso ha llevado a una expulsión total de la plataforma mundial de las epistemologías y de los saberes de los pueblos, de la mayoría de los pueblos de la humanidad, que de una manera bastante engañosa se descalifican como saberes tradicionales, como queriendo decir saberes tradicionales que ya no sirven para este mundo moderno. Si quieres ser moderno tienes que asumir nuestra epistemología, nuestro modo de vivir, de vivir nuestros valores, etc. El Instituto ISIS es un instituto dedicado al apoyo a ese movimiento alternativo buscando el puente entre la lucha por la justicia social y la lucha por la justicia epistemológica. Es más, creyendo que la justicia epistemológica es uno de los pilares que hace posible la justicia social. No separamos conocimiento y cultura, conocimiento y sociedad. El seminario que estamos ahora realizando es el número 17 en esta serie y está dedicado al tema que es uno de los temas de ISIS del Instituto Nuestro, Justicia, Conocimiento y Espiritualidad, entendiendo que es hora de reclamar, sobre todo desde las tradiciones culturales de la humanidad, de los pueblos originarios en África, en América Latina, en Asia, etc., recuperar el término espiritualidad como una fuerza social, como una fuerza cognitiva, y no simplemente como algo privado, sino tomar la espiritualidad como un eje de organización social, de organización política y también de conocimiento. De ahí esa triada de conceptos que tenemos como tema en este seminario de justicia, conocimiento y espiritualidad. Por justicia estamos entendiendo, estamos aclarando, que entendemos, sobre todo, una práctica y la forma de vidas. Justicia es, en primer lugar, ser justos. Vivir de manera que tu propio modo de vida se ajusta a tu comunidad. Entonces, la justicia ajusta, el ser justo nos ajusta. Es dicho muy brevemente. El conocimiento no es saber científico. El conocimiento es un proceso de conocimiento a lo real. Entonces, cuando nosotros conocemos, nosotros co-nacemos, nacemos con aquello que conocemos. Conocimiento, ahí corregimos la epistemología occidental que separa el sujeto y el objeto. El sujeto conoce y el objeto es conocido. Entonces, hay una comunidad de conocimiento, de co-nacimiento. Y espiritualidad la entendemos en el sentido más bien estricto de una disposición, una disposición cognitiva, una relación al tu propio conocimiento. Espiritualidad es aquella dimensión tuya que te dispone a mantener una relación libre con lo que tú conoces, con tu saber que tú no eres esclava de tu conocimiento. El gran desafío en este diálogo norte-sur es el diálogo sur-sur. La solidaridad internacional de todos aquellos que se identifican con una perspectiva desde el sur, que es la perspectiva de los humildes, de los de abajo, de los que sufren, de los que padecen, de los excluidos. Estén donde estén. Estén en Estocolmo, estén en Tiringan, estén en Chiapas. Entonces, yo creo que esa es la comunidad, la comunidad de los del sur. Ese es el nuevo internacionalismo. En ese sentido, como decía, son lugares que indican posicionamiento político y posicionamiento antropológico, porque el sur también significa decidir cómo vas a vivir. De ahí viene la importancia, por ejemplo, que tenemos gente que viene de Filipina, de Corea, del Congo, de Argentina, de México, de Alemania, de Francia. Y así, así que tenemos todo un grupo realmente representativo de los cuatro continentes. El CIDESI lo escogimos por una larga amistad, aunque era solo virtual, con Raimundo. Yo, desgraciadamente, no había podido venir, pero estaba siempre al tanto de la labor que se está haciendo aquí. Y ha sido por una razón de afecto y de comunión. De comunión, escogerse como lugar, un lugar simbólico para lanzar este proyecto, de coordinar de una manera nueva conocimiento, justicia y espiritualidad. Creíamos que era el lugar oportuno, por el peso histórico y de la memoria histórica, para lanzar este proyecto. Yo siento ese llamado como un imperativo. Un imperativo, un imperativo, el lema o la exigencia, o no sé cómo le llaman ustedes precisamente, un mundo en el que quepan todos los mundos, es para mí, ante todo, un imperativo, el imperativo del siglo XX. La lucha por esa diversidad, por ensanchar el mundo, ensanchar el mundo para que quepamos todos con nuestra diversidad. Gracias por ver el video.